Algunas motitos que hay acá en el autódromo Estamos mirando Niña por acá Todita Ya tenés más Ahí para todos los gustos Triumph Tiger Mirá 800 Te quise Tienes ZTX10 Voy a sakar Bien Bien ahora que cañito cañito dos tiempo que te muestro acá vieja escuela ya tenemos fierrito racing de verdad me encantaba eso ¿tienes la luz prendida? o no, me parece ¿eh? ¿tienes la luz prendida? ¿tienes la luz prendida? ¿tienes la luz prendida? bonito